Está muy rico ¿Cómo andan? Hoy es sábado y el asador lo sabe Hoy voy a hacer El intento de una panceta Preparando la panceta Mira aquí está Sacrificado en el rastro de Zacatecas Estamos haciendo el intento De una panceta, la vamos a hacer esta En un asador que me regalaron Allá en fórmula Y le vamos a quitar esta membrana Agarras el mejor cuchillo que tengas Y empiezas a desprender Toda la membrana Nada más el cuchillo es así como que Para agarrarle la orilla Al Por decirlo al pellejito Dices ¿Dónde está la orilla? Y aquí está la orilla Y empiezas a desprender la membrana Esto lo vamos a hacer en todas las pancetas Tenemos una Dos Tres Cuatro pancetas Y acá abajo tengo chuleta para asar Porque ese es el ¿Cómo se llama? Eso es lo segurito pues Si estas me quedan mal Pues acá nos vamos a comer las chuletas para asar Quitamos las membranas de las pancetas Y aquí vamos a picar La de menos es más Solamente Les voy a agregar sal Para que agarre su sabor Original a la carne Nada más sal Las voy a secar Un poquito de aquí enfrente ¿Sí? Para que quede Bien deshidratada La panceta Y ahorita que las ponga en el horno Les voy a decir Pueden darle a ustedes un corte estético Estas son por aquí Para nosotros Para la casa Entonces por eso no Hacemos los cortes Más estéticos Más cuadraditos Pero esta es la aldilla Y esta es aldilla con costilla Y esta es costilla Hoy voy a preparar estas dos La de costilla Y la de aldilla Solo sal Generosa Eso sí Pero pura sal Acá de frente también echamos sal Pura sal Ahora nos vamos a arribar de pura sal Poquita también dijo el otro Dicen que cuando le pones sal en exceso Que la carne solamente va a agarrar La sal que requiere Pero no me quiero pasar Porque es la primera vez que la voy a hacer Entonces la vamos a poner así Miren después de 15 minutos La sal lo que hizo Fue retirarle la humedad Al cuero ¿Me ven? Tiramos esa humedad Ponemos a fuego Un braxo Este hay que bajarlo Nomás lo puse aquí para Para detenerlo Y Ahora sí que a chillar Lo vamos a dejar así Vamos a cerrar Y vamos a poner En lo más bajo ¿Sí? Más o menos Aquí nos va a bajar Ok Tenemos media hora A 150 175 grados centígrados O 350 Fahrenheit Y ya está chillando Así va Levantamos poquito Ok Ahí va Ok Vamos así La idea no es que le des vuelta Yo solamente le doy la vuelta Para que vieran ustedes Cómo Cómo iba a la cocción Sí Va bien Va bien Hasta el momento Va bien La primera vez que sacamos Estamos reposando Si se fijan aquí Se le hizo unos hoyitos Y estos hoyitos Están haciendo que salga agüita Y esto es lo que nos está dejando Que llegue a este grado De ampollar Entonces los voy a dejar Que repose un poquito Y ahorita voy a subir La temperatura Para ver qué pasa Escuchen nada más Ya están a punto de turrón Chulada Vamos a un Cuchillo Más o menos Y a ver Vamos a ver si Sale el corte No se hizo nada ¿La tabla para pedir? No Y aquí otra vez otra Uuuu Ve nada más ¿Quieres pularlo pa? Anda Está muy rico Esta es la prueba de fuego Gente No se me hizo nada La boca Está genial Esta es la prueba de fuego Gracias.